La unidad didáctica nace de una red y en estos tiempos de tanta indignación y con razones es importante construir redes. Y es importantísimo construir redes en el campo de la enseñanza y esta red se llama Sindicadas. Sindicadas es una red que construimos entre las compañeras de FETUGT, Comisiones Obreras y Estés con el apoyo del Instituto de la Mujer. En esta red llevamos cinco años haciendo un encuentro anual con temas específicos y también creando materiales, construyendo discursos y compartiendo nuestras inquietudes. Una de las inquietudes que teníamos es recuperar la memoria de las que fueron nuestras abuelas, por así decirlo. Las maestras que rompieron con los estereotipos, que avanzaron, que abrieron los caminos de la igualdad y que son muy desconocidas. Beatriz, como sabéis, estaba trabajando sobre un blog en la recuperación de las maestras de la FETUGT y cuando empezamos fue muy emocionante porque teníamos dos, tres nombres y nos empezaron a llegar emails, notas, cartas de personas que nos decían yo tuve una maestra o yo recuerdo a esta maestra o mi madre o mi abuela fue maestra y los nombres van floreciendo en un espacio donde antes había olvido y había ocultamiento. Porque se habla de la historia de los maestros, de la represión de los maestros, pero de las mujeres se hablaba muy poco. Entonces, en sindicadas quisimos hacer un particular homenaje, un modesto homenaje, pero que ha tenido una influencia muy importante a aquellas mujeres que rompieron moldes, como explicaba Elena Sánchez Madardiaga, en un tiempo donde la igualdad empezaba a vislumbrarse y eran los primeros pasos de la autonomía de las mujeres. Como decía Elena, la profesión de magisterio fue la primera gran carrera profesional de las mujeres en este país. Es decir, se veía bien, se aplaudía el hecho de que las mujeres pudieran dar clase porque se sentía que de alguna manera era una misión natural cuando las mujeres estábamos con las criaturas y lo normal es que pudiéramos transmitir. Y como decía Elena también, en un principio no hacía falta que supieran ni leer ni escribir. Con saber bordar y algunos aspectos de higiene y el catecismo, esto bastaba para transmitir los conocimientos que una mujer debía transmitir a otras criaturas. Fijaros qué cosa más curiosa que a mí me sorprende mucho, que es que las primeras escuelas de maestras, las primeras escuelas de maestras, las clases las impartían los hombres porque se pensaba que los hombres de alguna manera iban a incluir una racionalidad, una lógica, una sensatez que obviamente las mujeres no teníamos. Entonces, porque parloteábamos, porque éramos mujeres que teníamos demasiados pajaros en la cabeza y los hombres eran los adecuados para dar estas clases a las mujeres. El proceso de cambio, de toma de conciencia, de autonomía de estas mujeres y la apertura en el magisterio fue una aventura que muchas veces, si nos ponemos en los años, en finales del siglo XIX, principios de XX, yo creo que es una aventura que hoy en día nos puede parecer completamente épica. Épica. Épica como es ser sindicalista en estos momentos, pues allí en esta época el ser maestra y como decía Elena, irte a un pueblo alejado, donde una mujer llegaba sola y ya los comentarios de esta mujer sola, su marido, donde está, que querrá, era toda una épica de rupturas, una épica de construcción de una nueva feminidad y un modelo para los niños y las niñas que descubrían, sobre todo las niñas, otra manera de ser mujer y de instalarse en la vida. Entonces, nuestra curiosidad, nuestra admiración y también la ternura de ir descubriendo esos nombres nos movieron a decir vamos a reconstruir una pequeña historia y vamos a dar forma a una unidad didáctica. El trabajo de esta unidad didáctica ha sido un trabajo muy bello porque lo hemos construido en red. Hemos aportado cada una de nosotras, se ha sumergido en la historia, en los recuerdos, hemos preguntado y hemos ido trazando esta unidad didáctica donde hablamos desde la historia, desde la razón, pero también hablamos desde la igualdad y también hablamos desde los afectos, desde el afecto de mostrar a estas mujeres que no van a ser olvidadas y que van a seguir en nuestra memoria y que se merecen todo nuestro reconocimiento. ¿Cómo es la unidad didáctica? Pues tiene seis partes, las voy a nombrar para que queden muy claras. La primera, la Segunda República y las mujeres, porque nos parecía importante explicar que en la Segunda República se empieza a construir la igualdad y que la igualdad que hoy tenemos con la ley efectiva de igualdad entre mujeres y hombres empieza en este momento y que hasta entonces, como bien explicaba Elena, la igualdad era algo completamente insospechado en la vida de las mujeres españolas. En el segundo capítulo hablamos de la educación y la coeducación en la Segunda República. Explicamos que la coeducación en este entonces no es igual que la coeducación que entendemos ahora. Para la gran mayoría de los maestros y las maestras la coeducación coexistía en juntar a los niños y las niñas. Pensar que en principios del siglo XX los niños eran educados para ser mineros o abogados o médicos y las niñas eran educadas para ser mujeres. Ellos tenían un abanico de cosas y tenían un currículum y ellas tenían otro currículum específico para ser educadas en aquellos aspectos que se relacionan con el rol que tenían las mujeres. En la Segunda República se juntan a los niños y a las niñas porque se piensa que lo natural, como decía Elena otra vez, es que si en la vida cotidiana hombres y mujeres compartimos los espacios, en la escuela también hay que compartir el espacio. Pero yo creo que iban más allá. Sabían además que si las niñas recibían la misma formación que los niños, tendrían más posibilidades en la vida y podrían realizarse en otro tipo de profesiones y podrían abrirse caminos no solo con su destino de mujeres, sino con todo un abanico que es justo y de derecho, que es la realización y la aportación de las mujeres. Entonces, en este tramo hablar de educación en la Segunda República y coeducación nos parecía que era muy interesante, sobre todo en estos momentos donde se están oyendo voces sobre la escuela segregada y volvemos a recuperar la separación por sexos, un currículum que va a ser diferenciado, queramos o no, porque el tratamiento va a ser diferente y que detrás tiene la idea de un modelo de hombre y un modelo de mujer. Entonces, nos parecía importante recordar, ojo, de dónde venimos y qué se consiguió en la Segunda República y cuidado, que los avances por la igualdad pueden quebrarse de manera muy fácil. El tercer capítulo es las maestras republicanas con un nombre, con un título que queríamos homenajear, que es Mujeres valientes y comprometidas con la educación en igualdad. ¿Por qué? Porque de alguna manera ellas interpretaron el modelo de mujer que lucha por la autonomía. A mí hay una cosa que me internece mucho y es cómo ellas se juntaban, se encontraban, discutían, se hacían partícipes de sus ideas y de su proyecto y de sus experiencias y trabajaban dentro del aula la educación afectivo-sexual y el encuentro de niños y niñas. Me parece que es algo realmente emocionante porque no eran muchas, eran poquitas. Entonces, eran muy pocas y necesitaban encontrarse para poner palabras al ideal que ellas llevaban sobre coeducación. ¿Valientes? Pues porque iban solas. Es que es impresionante. Cuando pensamos en las colonias, cuando pensamos en la barraca, en las expediciones pedagógicas, pensar que muchas veces dormían al aire libre, dormían en pueblos completamente aislados y que una mujer en aquella época fuera sola, acompañada de hombres, que saliera de casa, que estudiara, que además optara por ganar su propio dinero, eran opciones de muchísima valentía. Estaban rompiendo con siglos donde las mujeres tenían que tener permiso del padre o del marido para hacer cualquier tipo de actividad. Y ellas solas, de repente, se ponían la vida por bandera y salían adelante. Y estas mujeres, además, que llegaban a los pueblos, se convertían muy pronto en un referente como los médicos o como el alcalde. Y muchas de ellas entraron rápidamente en política porque sabían hablar en público, porque podían expresar sus ideas y porque podían defender los intereses del pueblo que les había acogido y de conjunto de la sociedad. Eran mujeres ilustradas, entonces, valientes, valientes sin duda, rompiendo muchos moldes. El cuarto capítulo es las maestras en la escuela rural de la República, porque fueron mujeres, el libro de José Final de Coa, recién fallecida, es una belleza donde cuenta la historia de su madre, una maestra rural, cómo llega a las aldeas y todo lo que se encuentra en esta España rural que tanta falta le hacía de alfabetización, tanta falta de construcción de ciudadanía, tanta falta de educación. Las maestras de la República fueron verdaderas revolucionarias en unos entornos donde la figura de la mujer era inconcebible que fuera esta mujer que llegaba y que además aplicaba técnicas didácticas tan innovadoras en el centro educativo. Nos parecía que era bello hablar de ellas y además hay una literatura muy extensa sobre las maestras de la República donde se cuentan sus experiencias y es realmente deliciosa leerla. Uno de los capítulos más dolorosos que nos ha costado escribir es la represión de las maestras. Es el quinto capítulo de esta guía y hacemos memoria de lo que ocurrió con la llegada del franquismo. Como vosotras y vosotros sabéis, tanto las maestras como los maestros fueron retirados del magisterio y para volver a ejercer necesitaban una serie de documentos increíbles donde desde el presidente de la asociación de padres y madres de aquella época. El cura, el sacerdote, el párroco daban su conformidad y hacían buena fe del trabajo que habían hecho estas maestras. Muchas de ellas fueron apartadas, asesinadas, represaliadas, otras fueron exiliadas. Muchas veces las razones ni siquiera eran políticas, ni siquiera eran ideológicas mientras a los maestros se les concedía, por lo menos que eran hombres de izquierda y que habían cogido el camino no adecuado, a las maestras muchas veces se las apartaba por ser mujeres de mal vivir, por dudosa moral. Es decir, a los maestros se les concedía el pensamiento intelectual, pero a ellas porque se les había visto con hombres, porque estaban solas, porque llegaban al pueblo, porque hablaban a los niños y a las niñas de sexualidad. Entonces, se les consideraba mujeres de dudosa moralidad y esto hacía que las juzgaran como tales. Muchas de estas mujeres fueron asesinadas. Hay historias terribles porque no solo fueron asesinadas, sino que también fueron quemadas sus materiales, sus libros, sus cuadernos, su historia, su legado. Esta parte que construyeron pedagógica desapareció en una gran parte, otras fueron exiliadas fuera de España y otras se exiliaron voluntariamente dentro de España y guardaron silencio durante años. Algunas pudieron seguir ejerciendo en colegios, incluso dando clases de manera privada. Nos han contado historias realmente estremecedoras de lo que es reprimir tus ideas, reprimir tus ideales, pero seguir dando clase. Una de las historias que a mí me conmovió más fue la de una compañera de Estés que me contó que cuando ella era pequeña llegó una profesora muy mayor a su aula. Y entonces la directora les dijo a los niños que la tenían que cuidar mucho y que la tenían que respetar mucho porque nunca había dado clase. Y ella se preguntaba, pero como una señora tan mayor no ha dado nunca clase. Bueno, no había podido dar clase porque cuando empezó a dar clase fue retirada del magisterio. Durante todos estos años había estado esperando la oportunidad y con la llegada de la democracia pudo por fin hacer real su sueño y volver a dar clase. Y por último, queríamos hacer un homenaje sentido a las maestras de la República en el recuerdo. En la última parte de la guía y en el blog se amplía, recogemos los nombres y las historias de algunas de estas maestras. Una lista que seguimos cada día aumentando despacito con las aportaciones de muchas personas que están enviándonos, como decía, estas historias y estos recuerdos. Bien, esta es la estructura de la guía. Pero ¿qué tiene cada una de las unidades de la guía? Bueno, pues una parte del relato que hemos intentado construir de una manera amena con anécdotas, con cifras, con citas, pero sobre todo contando la historia. Porque nos parecía importante que tanto los maestros como las maestras recojamos y recordemos el legado que tenemos y además no lo olvidemos porque en estos momentos las raíces de nuestra historia son fundamentales. Entonces, en estas unidades hay un relato que vamos a encontrar la historia de las maestras en el magisterio, en la etapa rural, en la represión. Bueno, vamos a ir recogiendo estas líneas. Y otra parte que nos parecía importante, de ejercicios didácticos. Hemos intentado recoger un poco la metodología que ellas utilizaron. Entonces, hemos utilizado un método socio-afectivo partiendo del análisis, de la comprensión, del diálogo, de la participación. Invitamos a los maestros y a las maestras a que trabajen los niños y las niñas, los chicos y las chicas, porque realmente esta unidad está orientada a secundaria, que trabajen desde la investigación, desde el sentir, desde el diálogo, en las clases y se pongan muchas veces en el papel de las mujeres de esta época. Entonces, en la unidad didáctica hay una parte tanto teórica como una parte más práctica. Y, por último, hemos querido recoger recursos para seguir trabajando en el aula. Básicamente, esta es la unidad didáctica, pero es una parte, la unidad es una parte del trabajo que estamos desarrollando, que está en el blog que ha hecho Monse Bois, en catalán, que está en el blog que ha hecho Beatriz Peirot, también sobre solo las mujeres, las maestras de la FETE. Y creemos que este es un proyecto que acaba de nacer. Y creemos, por último, que solo recordando y haciendo memoria y poniendo en valor lo que son las raíces de nuestro sindicato, podremos, de alguna manera, afianzarnos en unos momentos donde todo parece muy imposible y, sin embargo, es más que nunca necesario que continuemos aquí. Bueno, entonces, muchas gracias. Gracias. Gracias.